No, no me estás escuchando. Voy por la Interestatal 405 mientras hablamos. Llego en cinco minutos. Estoy pasando la colina. Hola, papá. Buenos días, preciosidades. Mamá quería preguntarte algo. Ha dicho que no le importa que entres en casa en vez de llamarla al móvil. Está bien saberlo. De acuerdo, Ben, seamos sinceros. Creía que nuestra última sesión había ido bien. Vamos justos de tiempo. ¿Por qué no podemos hablar de ella? La próxima vez. Ya lo sé, pero con lo que paramos no podemos quedarnos unos minutos. Muchas gracias. Ben, tenemos un problema. Un problema grave. ¿Ha hecho un montaje final? Te quitaré la película y la volveré a montar yo misma. Se pondrá bien ese jet lag. Yo me ocuparé. Cuéntame. No te lo vas a creer. Está gordo. Bruce Willis está gordo. Con una barba a lo Robinson Crusoe. Si ese cabrón no se afeita y parece un protagonista, te demandaremos a ti por declaración falsa. Ah, señor. Vamos. Hablamos de Bruce Willis. Eres un representante. Tiene cuatro días para estar presentable. Que le diga que le van a despedir. No quiero. ¿Tienes miedo? Les tengo miedo a todos ellos. ¿El público quiere saber que eres tú? ¿Estás diciendo que no van a reconocerme, Ben? Oh, ¿a dónde ha ido Bruce, eh? Oh, mira, sí está ahí. Ahí mismo el tipo con la barba. ¿Y por qué no empezamos dándole tu exagerado sueldo a la puñetera con roja? ¿Sí? Estoy mal. ¿Tú estás mal? Quería saber si alguien está durmiendo en nuestra vieja cama. ¿Qué? ¿Te acuestas con mi exmujer? Por Dios santo, estás casado. No soy feliz. ¿Ese sentimiento no te resulta familiar? No soy solo una chica tonta con ropa ajustada. Estudio en Stanford. Buena universidad. Hunter S. Thompson me dijo una vez, esta industria es una trinchera de dinero hipócrita y cruel. ¡Miserable! Ladrones y chulos campan a sus anchas, mientras los hombres buenos mueren como perros. Luego añadió, pero tiene su lado negativo. Conforme vayamos profundizando, se sentirán tan bien separados que nunca querrán volver a estar juntos. ¡Gracias!